Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Esta es la trágica historia de un joven dominicano, de solo 22 años de edad, quien perdió la vida en circunstancias muy lamentables, sumiendo a su familia entera en un profundo dolor, del mismo modo que a sus más allegados en la comunidad universitaria y la deportiva. Randy Jiménez hacía estudios en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNPHU, y era destacado miembro de la Liga de Softball La Farándula. La madrugada de ayer, Randy fue víctima de un fatal accidente en la avenida Núñez de Cáceres, cuando fue impactado por un vehículo que circulaba a alta velocidad. Testigos indican que el conductor estaba bajo la influencia del alcohol. Pero la vida de este joven había tomado un giro inesperado, muy desafiante, luego de que perdiera todas sus pertenencias debido a las intensas lluvias del pasado sábado. Pasó la noche en una grúa, de hecho, una situación difícil que precedió a esta tragedia. La familia y amigos de Randy claman por justicia mientras sus más allegados se unen para recordar su vida y legado. La UNPHU expresó su pesar y solidaridad, reconociendo la difícil situación que enfrentan los afectados por las lluvias. La Liga de Béisbol Universitario, LBU, también lamentó profundamente la partida de Randy, destacando, su buen desempeño tanto como lanzador, pero sobre todo como estudiante y excelente ser humano. Buen muchacho, buen amigo y gran ser humano, trabajador y muy dispuesto a echarle ganas a todo por él y su familia, aún no lo puedo asimilar, siempre te recordaremos mi rey. Muy triste para nuestra comunidad, Dios de fuerza a los suyos, que pena Randy, un joven tranquilo y bueno del barrio, descansa en paz, vuela alto compita, pasa su alma excelente y valioso ser humano con una alegría increíble, son algunos de los comentarios de sus más allegados, que destacan en la publicación. Recordaremos por siempre a Randy como un joven amable, trabajador y comprometido con su comunidad. Descansa en paz, tu memoria perdurará en los corazones de quienes te conocieron.